Bueno, siempre es muy grato asistir a un inicio de periodo de sesiones ordinarias donde el Intendente a cargo da su mensaje, que no es más que el resumen de gestión del último año. La verdad que si bien uno esperaba, porque conoce la gestión que está realizando el ingeniero Plasensotti y todo su equipo en la ciudad de San Carlos, la verdad que uno no deja de sorprenderse de la cantidad y la calidad de obras y de acciones y de compromiso con la ciudad que ha tenido en estos 3 años de gestión y que realmente los que venimos de otro lugar podemos ponerlo en valor y decirle a los sancarlinos que realmente la ciudad es un ejemplo no solo para el departamento de las colonias, sino para gran parte del territorio, diría yo, de nuestra provincia, porque basa sus acciones justamente en la honestidad, en la austeridad y en el compromiso que seguramente él asumió al momento de justamente tomar esta responsabilidad de ser Intendente de la ciudad en este último periodo y donde claramente uno observa un compromiso con todas las instituciones intermedias, con muchísima obra pública, con una gran cantidad de inversión con fondos propios, cosa que no se ve en otros lugares, en lugares de mucho impacto. Yo veo que ha gestionado y ha apostado a lo que tiene que ver con salud, con educación, con deporte, con los abuelos, con una serie de situaciones, con vivienda, que realmente como decía recién le dan un plus, le dan una diferencia hacia otros lugares y ojalá los sancarlinos esto lo valoren como bien lo decía al final de su alocución, lo tengan presente, tengan memoria de donde venimos y que es todo lo que se ha logrado. Hay cosas que la gente tiene que pensar muy bien y tener la posibilidad de no perderlas. Así que yo felicitarlo, me siento en lo que decías al comienzo de tu reportaje, bueno me toca ser candidato a senador por el Frente Progresista, pero más allá de esa responsabilidad, la verdad que me siento orgulloso y con una satisfacción muy grande de que quien me acompañe sea el actual intendente de la ciudad, que pensamos de la misma manera, ¿no? Pensamos que los políticos deben servir a la comunidad y no servirse de la comunidad para beneficio propio. Así que la verdad que felicitarlo y felicitar a toda la comunidad sancarlina en este día de hoy. Intendente, en esta oportunidad, luego de lo que fue su discurso de apertura de sesiones en el Consejo Deliberante, también acompañado por el doctor Marcelo de la Porta, en lo que es el inicio y el lanzamiento de campaña, en lo que usted será también candidato a senador suplente en esta lista. Sí, la verdad, primero agradecerle que haya venido porque también puede tomar de primera mano la realidad de nuestra comunidad y de lo que llevamos adelante en esta gestión y que, bueno, toda esa gana y todo ese empuje que hemos puesto en este tiempo, lo vamos a poner también para acompañarlo a él para que sea el futuro senador de nuestro departamento de Las Colonias y porque entendemos que el trabajo de dedicación cuando uno asume un compromiso público es precisamente hacia las comunidades y la mayor dedicación tiene que hacer en ese sentido y cuando sucede mucho tiempo o pasa mucho tiempo, por allí esas acciones se van perdiendo, se van disluyendo, se van tergiversando. Y creemos que hay periodos que se cumplen, más allá de las acciones positivas que pueda tener cualquier funcionario y es por eso que nosotros, o personalmente en mi caso, he decidido acompañar a Marcelo porque entendemos que es una excelente oportunidad que tenemos para tratar de poner al departamento de Las Colonias en sintonía con el gobierno provincial y también no solamente eso, sino que apostar a un trabajo muy claro y concreto para que podamos tener las tres ciudades, porque en este caso se incorpora San Jerónimo Norte también como ciudad en su primera elección de intendente, pero en el caso de San Carlos Centro, en el caso de San Jerónimo Norte y en el caso de Esperanza, tres dirigentes que realmente puedan aportar desde su conocimiento y desde su camino iniciando gestiones de compromiso con las comunidades. Así que nosotros vamos a trabajar y apostar a que podamos tener la oportunidad de brindarle a la ciudadanía esta alternativa de cambio porque entendemos que lo que se puede realizar es mucho más de lo que se hace, ninguna institución de ninguna comunidad del departamento tiene que pensar de que tal vez vaya a perder los aportes que el senador, como todos los senadores, los 19 senadores que tiene la provincia, tienen asignados de acuerdo al presupuesto en la legislatura y lo que sí, tal vez podamos hacer en el caso de Marcelo un aporte mucho más efectivo, mucho más multiplicador de acciones que sirvan también para que las instituciones se sientan acompañadas, no solamente a través de un aporte económico de tanto en tanto, sino también acompañadas en el crecimiento de cada una de ellas y en el cumplimiento de los objetivos que se vienen planteando. Así que estamos muy satisfechos y vamos a acompañar y a aportar lo nuestro desde aquí para que Marcelo sea senador. En el marco también del lanzamiento de su campaña, mañana estará visitando la localidad del gobernador de nuestra provincia, Miguel Lifch, ¿no es así? No, quien va a estar... Antonio Bonfatti. Así es, quien es candidato a gobernador, el doctor Antonio Bonfatti, quien ya fuera gobernador de la provincia, va a estar recorriendo el departamento, lo va a estar dedicando todo el día a nuestro departamento de las colonias, una recorrida que la inicia en la ciudad de Esperanza, va a estar en la localidad de Frank, vamos a estar aquí en la ciudad de San Carlos Centro y vamos a culminar por la tarde en la pronta, bueno, ya ciudad de San Jerónimo Norte. Así que eso también habla del respaldo hacia nosotros, pero también hacia un cambio que se va avizorando en nuestro departamento, ¿no? Yo rescato lo que decía recién el ingeniero, que tanto él podía seguir siendo intendente de la ciudad, claramente, porque está atravesando, creo yo, la mejor de sus cuatro gestiones. En el caso mío, cualquier encuesta daba también que podíamos tener continuidad en el Consejo Deliberante, pero me parece que también la gente tiene que... los políticos no estar atornillados a un lugar, creo que tienen que permitir la renovación, creo que hay gente que viene empujando atrás y que son buenos cuadros políticos y es un ejemplo que nosotros damos hacia la ciudadanía. Creo que con tres candidatos a intendentes jóvenes y con muchas ganas de trabajar por sus comunidades y con dos personas como nosotros, ya con experiencias, en el caso mío, mucho en la salud pública y en la política desde un Consejo Deliberante y en el caso de Jorge, en los lugares que le ha tocado trabajar, siempre mostrando la misma impronta, ¿no? La de trabajar fuertemente en pos de los vecinos, pero con una impronta de honestidad y, como decía antes, de cercanía y de austeridad. Así que creo que es lo que el vecino pide siempre de un político, nosotros es la oferta que le vamos a dar a la ciudadanía y creo en la inteligencia del ciudadano y del vecino en poder lograr un cambio, como decía recién, estar en una sintonía con un gobierno provincial que le ha dado mucho en estos 11 años de gestión, tanto el doctor Wiener como el doctor Bonfatti y el ingeniero Litschi a todo el departamento. Y es hora de que la gente también premie esa buena gestión que también fue honesta y austera del gobierno provincial y por primera vez tenga una senaduría a favor que hasta ahora no la ha podido tener en ninguna de las tres oportunidades.